Del 5 al 8 de marzo, en Pastrana, Guadalajara, descubre el fascinante mundo de las abejas y sus productos, procedentes de diversos países europeos. Contempla la más completa y variada muestra de mieles, propóleos, jalea real y sus aplicaciones en cosmética y dietética. Además de la mejor exposición de material y maquinaria. Del 5 al 8 de marzo, Feria Apícola Internacional de Pastrana. ¿Te la vas a perder?